Les doy la bienvenida a esta presentación del libro Otro Derecho es Posible, Diálogo de Saberes y Nuevos Estudios Militantes del Derecho en América Latina. Un texto que promete estar caracterizado por pensar y actuar desde las propias luchas sociales para desde allí construir una nueva comprensión del derecho. Escrito, bueno, es bien coordinado por Orlando Aragón Andrade y Erika Bárcena Arevalo, a quienes también agradezco su presencia. Y para comenzar tendremos la participación de Ivette Estefanía Galván García, quien es co-coordinadora del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y que también participa en la elaboración de este texto. Sin mayor preámbulo, le doy el paso al comentario que puede hacer la maestra Ivette Estefanía. Muchas gracias y muchos saludos a todas, a todos los presentes. Me disculpo de antemano porque todo estaba pronosticado para estar de manera presencial con ustedes compartiendo la mesa, pero por causas de fuerza mayor me fue imposible estar por allá. Pero desde acá les envío un saludo fraterno y muy cálido a todos los presentes. Me siento muy contenta de verles a la distancia. Tenía tiempo de no verlos y me voy a permitir dar lectura a algunas líneas que escribí a propósito de la presentación. En primer lugar, agradezco mucho la invitación al Observatorio de Participación y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, a través del doctor Gabriel Mendoza Zárate, a la Clínica Jurídica Minerva Calderón y a la Carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana para participar en esta mesa, compartiendo la presentación del libro colectivo Otro Derecho es Posible, Diálogos de Saberes y Nuevos Estudios Militantes del Derecho en América Latina, coordinado por Orlando Aragón Andrade y Érica Bárcena Arevalo, con quien, en compañía del doctor de la Torre, tengo la fortuna de coincidir en esta mesa y de quienes considero su trabajo ha sido fundamental para repensar sistemáticamente el oficio realizado desde la abogacía inmersa en las movilizaciones sociales. Esta obra es fruto del proyecto Diálogo de Saberes y Prácticas Jurídicas Militantes en América Latina, en donde tuve la dicha de participar cuando en ese momento era integrante del equipo jurídico del Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, que trabajaba en conjunto con el Centro de Derechos Indígenas ACE de la Misión Jesuita de Bachajón y que en ese momento acompañaban el proceso de construcción de gobiernos comunitarios a través del ejercicio de su derecho a la libre determinación, específicamente en los municipios indígenas de Chilón y Citalá, en la selva norte de Chiabas. La obra en este sentido es fundamental porque permite dilucidar cómo se moviliza el derecho en los procesos en los que participamos como abogadas y abogados militantes. E incluso va más allá, puesto que uno de los aportes más relevantes del libro es que busca adentrarse a las entrañas de distintas luchas sociales en América Latina para que en palabras de diversas acompañantes de los procesos se permita identificar la diversidad de las y los profesionistas que intervienen en las luchas sociales, sin limitarse a analizar la intervención política únicamente de las y los abogados, sino de todos aquellos que inciden políticamente en el campo jurídico, en términos de lo ya trabajado por Pierre Bourdieu como aquello que dice el derecho. Para de esta forma explorar, en palabras de Arevalo y Andrade, el potencial del trabajo colaborativo y centrado en el diálogo de saberes entre abogados, abogadas, antropólogos, sociólogos y otros profesionales en torno a las luchas sociales para generar un nuevo conocimiento jurídico que respondiera en primer lugar a las necesidades mismas de los procesos de resistencia con los que se colabora. Así pues, la propuesta teórica de Arevalo y Andrade es fundamental y considero una lectura obligada para aquellos que buscan adentrarse en el mundo del uso político, del derecho, en las movilizaciones sociales y para quienes pretendemos realizar una reflexión crítica sobre nuestro propio quehacer como defensor o defensora, puesto que en palabras de los autores la propuesta es actuar y pensar simultáneamente desde las prácticas jurídicas militantes y cuya última finalidad son los objetivos propios de las luchas sociales en las que nacen y cuya última finalidad es, nace de las propias luchas en donde nacen. Es así pues y necesario para quienes pretendemos realizar una reflexión crítica sobre nuestro propio quehacer como defensor o defensora, puesto que en palabras de los autores la propuesta es actuar y pensar simultáneamente desde las prácticas jurídicas militantes, para desde ahí construir una nueva comprensión del derecho y aquí cito, útil para la academia sí, pero sobre todo para las luchas que resisten la opresión y un nuevo mapa cognitivo sobre las prácticas, actores, saberes, símbolos, discurso e instituciones que intervienen en la definición de los campos jurídicos en América Latina. Cierro la cita. Y en este sentido me parece necesario resaltar cómo los autores se separan y distan de términos utilizados en los derechos humanos como litigios estratégicos, en los que los objetivos centrales es la creación de un precedente y del papel despolitizante que en muchas de estas perspectivas implica la movilización legal, ni con la mirada o perspectiva institucionalista o desde arriba en la construcción de los derechos, la cual invisibiliza el papel de los movimientos sociales, en palabra de los autores. Y en este punto me gustaría detenerme, porque sin duda alguna fue una idea que me llevó a la reflexión sobre mi propia praxis como defensora de derechos humanos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en donde sin duda somos conscientes de la existencia de metodologías de acompañamiento, como lo es la de litigio estratégico, pero que nos decantamos por una metodología llamada de defensa integral, que no se circunscribe únicamente a la batalla emprendida ante tribunales, frente a tribunales, por el contrario, responde a una defensa amplia e integral y no a una perspectiva jurídica univocista, sino que se trata de ver al derecho como una herramienta movilizadora, como una herramienta a utilizar de modo alternativo en la vida judicial y que esté al servicio de las luchas organizativas y emancipatorias de los colectivos, pueblos y comunidades, y que, derivado del acompañamiento, documentación y análisis del caso concreto, permita desarrollar estrategias diferenciadas desde la expertiz de cada una de las áreas que conforman al Centro PRO. Así, estos nuevos estudios militantes, como se propone llamar a esta nueva propuesta teórica, es fundamental para el análisis del derecho de forma alternativa y a la diversidad de elementos, actores y circunstancias que componen al campo jurídico. Dicha propuesta se compone de diversos elementos. Y cito, enlisto los elementos propuestos por los autores. El primero de ellos, el trabajo jurídico militante, el procurar un entendimiento político-jurídico que potencie las oportunidades de las luchas que acompaña para lograr sus objetivos y su propia lógica metodológica a través del diálogo de saberes. En este sentido, el libro consta de cuatro grandes apartados o secciones que contienen 17 capítulos que describen distintas experiencias comunitarias de países como México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Brasil en voz de los propios sujetos y sujetas que acompañan. El primer apartado, el listado como nuevo conocimiento socio-jurídico desde y para nuevas prácticas militantes, da cuenta del trabajo militante de diversos actores en el campo jurídico. Y aquí me gustaría resaltar un texto, un capítulo a cargo de Alejandro Velázquez titulado El uso del derecho en la construcción de organización social y autonomía en los pueblos y barrios de Xochimilco en la Ciudad de México hacia un litigio para la organización popular. Este texto, sin duda alguna, ha sido fundamental para la lucha por la defensa del territorio en Xochimilco. Recurrimos a su consulta cuando comenzamos a acompañar un proceso frente a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional inmerso en un área natural protegida conocido como Vivero Nezahualcóyotl. Y así, a la luz de la reflexión esgrimida por Alejandro, nos permitió reflexionar nuestra propia praxis y situar la organización comunitaria emprendida por las y los pobladores de Xochimilco. Ya que, en palabras del propio autor, se da cuenta de los litigios de resistencia, cuya finalidad inmediata y demanda principal de las y los pobladores es detener una obra que tiene un impacto dentro de su territorio. Y en este caso específico de esta lucha emprendida por las y los pobladores en contra de la construcción de este cuartel de la Guardia Nacional, es importante resaltar que si bien es cierto se inició una lucha jurídica a través de la presentación de un amparo indirecto por no haber consultado a los pobladores de Xochimilco, este amparo no prosperó en una sentencia que dijera en palabras lisas y llanas que existió una vulneración a los derechos de los pueblos de Xochimilco, sino que a través de la organización comunitaria en apoyo de la lucha jurídica se logró abrogar a través de la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el cual se desincorporaba este terreno para la construcción de la Guardia Nacional. Es decir, no hay una sentencia emblemática que dé cuenta de la vulneración a los derechos y no es la conjunción de distintos saberes lo que generan los efectos positivos de las propias luchas emancipatorias. Posteriormente, el siguiente gran apartado, el diálogo mediado, el género en las prácticas jurídicas militantes que contiene tres contribuciones, es un apartado que sin duda considero sumamente relevante para la reflexión y que abona mucho a este tipo de discusiones. El tercer apartado, otras ontologías y los límites del diálogo de saberes con seis contribuciones. Y finalmente, el cuarto apartado, acción mapa crítico del activismo y la militancia en América Latina. Que ahí resalto específicamente la contribución titulada Diálogo de Saberes en la defensa de los derechos humanos en la montaña de Guerrero, aprendizajes a partir del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinola, que da cuenta del trabajo realizado por este Centro de Derechos Humanos, el compromiso y su militancia en el terreno por construir un mundo más justo del lado de las comunidades. Y finalmente, a manera de cierre, me gustaría dar cuenta de algunos de los aprendizajes que generó en mí como defensora, como abogada militante, este proceso de escritura dentro de la obra colectiva. En primer término, me gustaría decir que fue una oportunidad fundamental y fundante en toda la extensión de la palabra para construir prácticas jurídicas comunitarias donde los y las abogados son un colaborador que construye lo jurídico con la misma gente. No es un derecho que viene desde un corte meramente occidental, sino que se utiliza como herramienta movilizadora para los propios fines de las luchas emancipatorias. En segundo término, fue una experiencia de coescritura que en este caso la emprendí con el doctor Gabriel Mendoza Zárate, él desde una visión sociológica y yo desde una visión jurídica que intentó dar cuenta de esta experiencia organizativa en la defensa de los gobiernos comunitarios de Chilones y Talán. Y en tercer punto, fue una experiencia de coproducción de conocimiento con la comunidad, con la coautoría y con el seminario de diálogo desde Saberes, se pudo hacer una conjunción de las distintas expertices de quienes confluyeron en este proceso organizativo por la construcción de gobiernos comunitarios y la defensa de la autonomía. Y finalmente, el conocimiento nunca es individual, sino el resultado del intercambio colectivo. En ese sentido, todo conocimiento es fruto de un diálogo de saberes que provienen de todos los actores y circunstancias confluidas en un momento que da cuenta y complejiza que el derecho es más allá que la misma norma y más allá que el oficio de las y los abogados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ivette, por tu comentario. Creo que aporta bastante a la reflexión que tendremos a continuación. Y bueno, ahora damos paso al comentario del doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel. Adelanto que también tendremos un espacio para conocer también un libro que él está publicando y que se estará presentando. y en resumidas cuentas una breve síntesis curricular sería que es profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también es profesor en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana de L. Entonces, adelante doctor. Buenos días a todos y a todas. Primero, creo que decir es que me ha hecho gusto estar aquí en este evento diciendo unas palabras sobre este estupendo libro y además en un evento en el que participan los compañeros de Vigido La Candelaria y sus luchas. Bien, saludo también aquí a los compañeros de la mesa a Inter Galván a ayudarla y mi comunicación la he titulado Cuando el derecho nace del pueblo otra práctica del derecho es posible. Bien, entonces agradezco mucho a esta universidad de Ibero Puebla la invitación que me hace por medio del doctor Gabriel Mendoza a participar en la presentación de este libro coordinado por Orlando Aragón y Yerika Barsen. Bien, mi agradecimiento es por darme la oportunidad de conocer este libro y la posibilidad de decir unas palabras sobre ese otro derecho que es posible y esa otra práctica de la abogacía que implica. El libro es muy valioso por el solo hecho de recoger la sistematización y escritura de las experiencias jurídicas que se narran. Se trata además de un libro con una riqueza enorme por las reflexiones sobre las prácticas jurídicas de los pobres en defensa de sus derechos. Las autoras y los autores de los capítulos que lo forman dan cuenta de aquello que desde hace mucho tiempo he llamado derecho que nace del pueblo. Juridicidad que de modos diversos producen y o usan diversos sectores populares en defensa de su derecho a la vida digna y a mantener las condiciones materiales que producen y reproducen esa vida. Las coautoras y coautores además narran cómo es su práctica de la abogacía y de la antropología jurídica en su compromiso con estas experiencias. Creo que el título del primer apartado de la introducción escrita por Aragón y Bárcena indica el propósito de todo el libro. Dice así hacia un nuevo ejercicio y comprensión militante del derecho más allá de la antropología jurídica la sociología jurídica y la crítica jurídica latinoamericana. Así es el título. Las preguntas con las que comienzan la introducción indican también sus intenciones. se cuestionan acerca de si todas las intervenciones jurídicas en favor de los oprimidos y oprimidas son iguales. Si todas las abogadas y abogados que colaboran en las luchas sociales lo hacen de la misma manera y con las mismas convicciones. Y si sería necesario realizar un examen crítico sobre cómo movilizan el derecho en los procesos en los que participan como abogadas y abogados militantes. Afirman que sobre estas cuestiones no se ha ocupado la larga y rica tradición de análisis sobre el uso crítico alternativo contrahegemónico o insurgente del derecho en América Latina. consideran que es muy importante hacer este ejercicio teórico porque esas prácticas e intenciones no se pueden meter en el mismo saco afirma. Nos dan noticia que con el propósito de analizar esas prácticas jurídicas concretaron un proyecto denominado Diálogo de Saberes y Prácticas Jurídicas Militantes en América Latina. destacan el término militante como concepto rector de su proyecto. Esa palabra militante lo asocian a la teoría y a la práctica jurídica de personas dedicadas a la abogacía, la sociología y la antropología y dicen que ese entre comillas trabajo científico comprometido tiene un buen ejemplo en mi libro El derecho que nace del pueblo. en realidad ese quehacer científico militante concretamente relacionado con la sociología del derecho lo traté con cierta amplitud en mi libro Sociología Jurídica y Uso Alternativo del Derecho de 1997 En ese lugar escribí Pues bien la teorización surgida de la sistematización de las prácticas jurídicas alternativas como de buena parte de la crítica jurídica latinoamericana hacen el quehacer científico de la sociología jurídica esto es en su análisis interrelaciona los procesos sociales que generan el fenómeno jurídico y como la juridicidad trata de moldear la sociedad estudian además como las conductas y las relaciones sociales se ligan a la normatividad como causa y efecto de la misma ese quehacer científico de ese grupo de juristas sociólogos latinoamericanos no se hace desinteresadamente queremos decir no se hace con mero afán cientificista ni con la pureza de una pretendida neutralidad científica desligada de posiciones políticas y éticas la teorización de las relaciones sociales y las conductas en relación con la con la normatividad jurídica el análisis de la juridicidad social se hace desde la perspectiva de un urgente cambio social y de una búsqueda de la mejor satisfacción de las necesidades humanas por eso nos hemos atrevido denominar la sociología jurídica militante hasta ahí la cita esto mismo lo traté en la segunda edición o en la segunda versión del derecho como arma de liberación en américa latina en concreto el trabajo militante que reivindican los autores se caracteriza por un esfuerzo cito que busca la horizontalidad con los actores sociales con los que participamos dicen que tiende hacia el entendimiento el mutuo aprendizaje y la complementaridad de saberes y conocimientos siempre esta sea posible hasta aquí la cita el término militante les parece muy importante para diferenciarse de otras prácticas jurídicas tanto de liberales como de defensores de derechos humanos y aquellos que se ostentan como de litigio estratégico cito buscamos en cambio actuar y pensar desde esos procesos sociales de resistencia legal que no son capturados o totalmente capturados por los actores o discursos hegemónicos de los derechos humanos es en estas experiencias como las presentadas en este libro en las que surgen y prosperan formas heréticas e insurrectas de movilización que posibilitan un diálogo robusto de saberes jurídicos y políticos que desborda el activismo de los derechos humanos sus actores y sus discursos dicen los coordinadores estos juristas militantes que hacen la introducción sostienen que los nuevos estudios militantes del derecho se articulan en torno a siete ejes quiero destacar uno el diálogo de saberes como eje articulador del nuevo conocimiento sociocurídico militante así lo enuncien el diálogo de saberes constituye la base de las prácticas jurídicas militantes esto implica cito que tanto las prácticas jurídicas militantes en las luchas concretas como la generación del conocimiento hasta aquí la cita no se sustentan en sujetos iluminados que detentan el verdadero conocimiento para la liberación el conocimiento surge de un diálogo entre los abogados en concreto los abogados comunitarios y las abogadas comunitarias y los colectivos más en concreto las comunidades que constituyen un sujeto productor del derecho sector del pueblo que hace nacer el otro derecho Gabriel Mendoza y Beth Galván al dar a conocer su trabajo en la construcción de un gobierno comunitario indígena en Chilón y Citalá Chiapas le llaman democracia dialógica y en su experiencia concreta fue cito el diálogo de saberes entre el derecho no escrito de los indígenas celtales y el derecho escrito que representan abogados certificados confirma una práctica jurídica comunitaria resultado del aprovechamiento político de la pluralidad jurídica hasta aquí la cita la descripción que hacen de ese proceso concreto a mí me pareció fascinante en íntima relación con el tema concreto del diálogo de saberes está el capítulo que escribe Orlando Aragón que titula el trabajo de cotir 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 experiencias de las luchas por el autogobierno indígena en México en donde narra su experiencia directa como abogado de Cherán y de otras comunidades destaco de ese trabajo algunos puntos en primer lugar lo que Aragón llama los tres momentos del proceso de lucha de los pueblos y comunidades indígenas mexicanos en los últimos 40 años el primer momento que va de mediados de la década de los ochentas del siglo pasado en la que se buscó una nueva relación con el Estado mexicano a través de nuevas políticas públicas sobre todo reconocimiento jurídico en este periodo Aragón incluye la reforma al artículo cuarto constitucional en 1992 el levantamiento del ZLN en 1994 los acuerdos de San Andrés en 1996 y por último la reforma del artículo segundo constitucional en 2001 el segundo momento va de 2001 a 2011 se caracteriza porque el ZLN renuncia a buscar reconocimiento de derechos y optó por ejercerlos de hecho constituyendo sus propias instituciones autónomas y yo diría que no sobre el ZLN en otras comunidades indígenas en México y el tercer momento de 2011 a la actualidad que se inicia con el triunfo con el triunfo judicial de la comunidad purépecha de Cherán en el tribunal electoral del poder judicial de la federación a partir de ahí vendrán victorias judiciales con relación a tres derechos humanos la autonomía y el autogobierno indígena el territorio indígena y la consulta previa libre e informe aragón al narrar su experiencia nos muestra lo que llama otra forma de hacer derecho la faena jurídica como aporte teórico metodológico de las comunidades purépechas de Michoacán la descripción que hace es muy interesante como sabemos la faena es trabajo en diversas obras de la comunidad trabajo hecho comunitariamente gratuito que integra y da derechos de participación en la comunidad la faena jurídica es trabajo que hacen los que Aragón y Manuel Vázquez Quintero llaman abogados comunitarios con la propia comunidad en diálogo de saberes en los procesos de defensa de la autonomía y el territorio precisamente un apartado de ese capítulo escrito por Orlando que está en relación directa con las cuestiones planteadas en la introducción tiene que ver con la caracterización y distinción de las diversas prácticas de los abogados en los procesos o litigios de los oprimidos y oprimidas en el que denomina el abogado comunitario como nuevo actor de la lucha por los derechos de las comunidades indígenas de México considera al abogado comunitario como un nuevo actor en los litigios de las comunidades indígenas a partir de 2011 este abogado comunitario lo distingue de varios tipos de abogado en primer lugar del abogado liberal convencional cito al subvertir al menos tres relaciones sobre las cuales descansa el trabajo de aquel la primera está fundada en la relación comercial en la que se defiende a un cliente en razón del pago de servicios profesionales la segunda se basa en la supuesta neutralidad del derecho la tercera se sustenta en la desigualdad del saber en la que el abogado es el sujeto del conocimiento relevante mientras que el cliente se encuentra desposeído del mismo hasta aquí la cita también el abogado comunitario se distingue de la práctica de otros abogados que llevan asuntos de comunidad los que aunque lo hacen gratuitamente no se vinculan con la propia comunidad siguiendo a Manuel Vázquez Quintero y a otros abogados ligados a litigios de comunidades Aragón define al abogado comunitario así cito diré que el abogado comunitario es aquel profesional del derecho sea indígena o no que acompaña militantemente las luchas de las comunidades que construye las decisiones jurídicas y políticas y el conocimiento en el que éstas se basan a partir de un diálogo intercultural robusto con las comunidades privilegiando sus tiempos y sus formas de organización que no impone metodologías diseñadas desde fuera sino que se somete a las formas de compartir conocimientos y a los mecanismos de liberación propios de las comunidades que no pretende capacitar sobre política y derechos humanos a las comunidades sino construir y aprender conocimientos útiles para su lucha y finalmente que respeta y se somete a los mecanismos de decisión de las comunidades sobre cualquier cuestión relevante para la lucha política y jurídica que se está manteniendo hasta aquí la cita este abogado comunitario lo distingue Aragón también del abogado popular que sobre todo su ejercicio profesional se ha dado en Brasil asesorando y litigando asuntos de lo sin tierra y de lo sin techo en comunidades quilombolas y otras coincido con Aragón en que la diferencia está más que nada en que los abogados populares no hacen su trabajo orgánico como el que hace aquí el abogado comunitario con las comunidades indígenas y que es posible por la propia realidad mexicana pero no estoy de acuerdo cuando afirma que el abogado popular entiende la militancia con este término que él utiliza del abogado rey es decir el detentador absoluto del conocimiento jurídico y guía de sus asesorados por lo que conozco estoy seguro que varios abogados populares no actúan así y se comprometen en un diálogo de saberes con los movimientos populares que asesoran y además forman parte de los mismos movimientos no hay que olvidar por otro lado que la asesoría jurídica popular en Brasil está ligada a la concepción del derecho insurgente y es que el derecho insurgente implica lo que se llama el positivismo de combate y el uso alternativo del derecho que requieren del conocimiento del profesional del derecho que ciertamente puede hacer un abogado rey pero implica también pluralismo jurídico el derecho producido por colectivos y comunidades y además el derecho insurgente aunque participa de estas manifestaciones de práctica jurídica sin embargo no se asimila a ninguna y les añade una propuesta radical de otro derecho surgido de las resistencias Ricardo Prestes Pacelo en un libro que está en proceso de publicación en México habla del abogado popular que hace asesoría jurídica popular colectiva abogacía colectiva orientada por la organiza organicidad de los movimientos populares y se trata pues de un abogado pues popular orgánico y que él tiene reto en cómo se mantiene en Colombia bien por cierto en el mencionado libro el derecho que nace del pueblo se habla de diversos abogados y abogadas que asesoran y litigan por los derechos de comunidades indígenas y otros colectivos me pregunto qué tipo de abogados serían porque ese derecho que nace el pueblo es un libro de los años 80 y se refiere a historias de esos años poco antes por ejemplo se menciona la lucha jurídica de los purépechas de Santa Fe de la Laguna 1980 y de comunidades de los Andes en Perú los primeros asesorados por Efraín Capiz los segundos por Genaro Ledesma uno y otro llegarían a tener las características del abogado comunitario pregunto con relación al primero los compañeros de Michoacán que nos acompañan quizás nos lo puedan decir bueno sin embargo son muy jóvenes y quizás no yo quiero añadir algunos datos sobre Capiz en septiembre de 1981 fue entrevistado por nosotros que estábamos echando a andar un proyecto de educación jurídica popular la entrevista la entrevista la hicieron Juanacelia Carvajal y Enrique Rodríguez Varela en la sede del Instituto Michoacano de Investigaciones Sociales y MISAC sintetizan así lo que dijo el abogado de Frenca Capiz cito ante la falta o ausencia absoluta de abogados en el área rural a nivel nacional se está procurando subsanarla con la capacitación de gente de las propias comunidades tanto en derecho agrario como de otro tipo la experiencia que se ha logrado hace pensar que se puede trabajar con mayor amplitud los cursos de capacitación funcionan mañana y tarde por las mañanas se hacen recorridos prácticos y en las tardes se imparten cursos teóricos estos cursos parten de la idea de que las cosas de carácter jurídico son de sentido común y que los abogados las complican para cobrar mucho dinero también es parte de la idea de que para aprender mejor y más rápido las cuestiones legales la enseñanza se debe dar en la práctica es por eso que se trabaja sobre problemas prácticos en especial los que afectan a la propia comunidad como son los de la tenencia de la tierra encarcelamientos amparos torturas despidos etcétera siguen diciendo los que sintetizan la entrevista el licenciado capiz opina que la movilización es la mejor forma para resolver los problemas por otra parte el licenciado capiz nos señala que su bufete jurídico tiene carácter de clase ya que sólo atiende problemas de obreros y campesinos y los enemigos no son ya a nivel profesional sino de clase hasta aquí la síntesis de la entrevista a este Efraín Capiz en el capítulo titulado Guayacocotla derecho a la vida la justicia reclamada se describen acciones muy importantes de las abogadas Concepción Conchita Hernández y Rosario Huerta en defensa de los derechos de comunidades indígenas de Guayacocotla Veracruz por el aprovechamiento de sus recursos y defensa de su vida y seguridad frente a los caciques quizás su quehacer jurídico se adecue a la de abogadas comunitarias como quiera recordarlas aquí es un homenaje se añade a ese libro un artículo de Miguel Pressburger y otro de Vanderlei Cais abogados populares brasileños el primero de ellos teórico del derecho insurgente el segundo en la línea de ese derecho el primero teórico del derecho insurgente y el segundo en esa línea del derecho insurgente escribe lo que importa es que el derecho se produzca en la realidad social ya sea aprovechando o no la norma jurídica la norma positiva en ese caso el abogado que asume una práctica al lado del campesino no puede negar la validez de la afirmación del trabajador del propio campesino nosotros estamos haciendo el derecho después vamos a defenderlo delante del juez hasta aquí la cita esto que dice Vanderlei desde la óptica del abogado popular me parece que sintetiza lo que narran Ivette Galván y Gabriel Mendoza en ese hacer el derecho dialógicamente de las comunidades de Chilón y Cítala con su juridicidad ancestral integrando el derecho del Estado y luego ese derecho híbrido fueron a defenderlo ante las autoridades electorales al final de cuentas es lo que sucede en varias de las experiencias que se nos dan a conocer en el libro es el derecho construido desde abajo como dicen las autoras Fernanda Da Costa y Mariana Trota en su trabajo titulado el derecho desde su reverso en donde narran la experiencia de una comunidad de los sin tierra en Brasil en el que por cierto ligan la asesoría jurídica popular a la educación popular de Pablo Freire que se hermana al diálogo de saberes tan mencionado en el libro que postula Boaventura de Sousa Santos no me da tiempo para comentar todas las experiencias de lucha que se narran en el libro en donde está implicado lo jurídico y la práctica de la abogacía comunitaria y también popular pero antes de terminar no quisiera dejar de hacer mención y destacar el trabajo de las abogadas y antropólogas militantes que no solo se comprometen con sus saberes profesionales sino que además enriquecen mucho el libro al sistematizar su experiencia y también hacer notar que el apartado segundo del libro está dedicado a el género en las prácticas jurídicas militantes se trata de un libro que me habla de tú muchas de las experiencias que se cuentan son aquellas que conozco y me han interesado y forman parte de mi libro el derecho que nace del pueblo como derecho insurgente la lucha y organización de Cherán el sistema de seguridad y justicia de la montaña de Guerrero GAC policía comunitaria la organización de los celtales de Chilón en relación con la misión jesuita se refiere también a la lucha de Jopechén Campeche esto no lo trato en el libro sino por una consulta jurídica en relación al agua en la cual participé y lo conozco la lucha del movimiento de los sin tierra también está relacionado con mis temas en fin he gozado mucho la lectura del libro y me ha hecho pensar mucho fortalece mi esperanza saber que haya abogados y abogadas que crean y se comprometan con la posibilidad de otro derecho y otra práctica del mismo gracias esta segunda etapa de la presentación del libro vamos propiamente a la presentación y bueno para eso tendremos en primer lugar a la doctora Erika Bárcena Arevame ella es investigadora asociada ser el tipo completo del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad nacional autónoma de México es doctora en la antropología por el centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social sus principales líneas de investigación giran en torno al estudio antropológico de los tribunales estatales de las burocracias los derechos humanos de los pueblos indígenas y los estudios críticos del derecho se ha desempeñado como abogada y antropóloga militante en el colectivo de emancipaciones del cual es miembro fundador realizando el acompañamiento jurídico de diversas luchas de comunidades indígenas principalmente en el estado de Michoacán donde se ha conseguido sentar importantes precedentes judiciales a nivel nacional en lo que respecta al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es autónico de distintos artículos académicos sobre estos procesos y bueno creo que tiene un amplio currículo y además su enfoque queda evidente tanto por los trabajos previos como por este entonces gracias por estar aquí doctora Erika Bárcena adelante muchas gracias este buenas tardes a todas todos todes pues en primer lugar agradecerles mucho la invitación bueno y la organización en sí misma de la presentación de este libro este pues agradecerle a Gabriel al observatorio de participación social y calidad democrática este y agradecerle mucho tanto a tanto a Ivén como a Jesús Antonio porque creo que han hecho una lectura sumamente minuciosa del texto creo que en realidad este pues han presentado los puntos clave muchos de los puntos clave para para nosotros también como coordinadores de las ideas que articulan el libro y de los contenidos del libro creo que en ese respecto queda poco que decir porque y de verdad les agradezco mucho sus comentarios tan tan minuciosos y las reflexiones que ponen también sobre la mesa yo creo que pues lo mismo haciendo justicia a estos comentarios el punto el argumento quizás central de la introducción que pretende ser una propuesta para entender efectivamente la práctica creo que es muy sencillo y a la vez es muy complejo el propio el propio título lo dice hablamos de básicamente repensar la práctica del derecho sobre todo bueno del derecho ya sea por parte de personas que lo ejercen como profesionistas pero también de personas que desde otras disciplinas como la antropología o la sociología tienen incidencia en los distintos campos jurídicos obviamente nosotras como abogadas y abogados quizás pues nuestra participación evidentemente tiene que ver con todo el tema del acompañamiento de construir las estrategias etcétera pero desde luego también las y los compañeros desde la antropología por ejemplo y particularmente cuando hablamos de pueblos indígenas el tema de los peritajes antropológicos que el libro también tiene una sección específica sobre peritaje y sobre cómo construir esos peritajes a partir de esto que desde la introducción proponemos entender como prácticas militantes entonces la primera el primer punto es ese reflexionar cómo hacemos esos acompañamientos a los movimientos sociales y ya se dijo también muy bien que la pregunta un poco que orienta es si todas las personas que acompañamos movimientos sociales lo hacemos de la misma manera porque pues siempre vamos como que en el mismo saco o si hay algunas cosas y algunas reflexiones que es importante pensar y diferenciar pues creo yo que en el campo de si lo pensamos en términos de bordir el campo de la defensa de los derechos humanos es un campo donde siempre el purismo es como algo que está circundando pero creo yo que no se trata tanto de el purismo de ver quién es mejor abogada o abogado de las comunidades en el sentido de quién está más comprometido o quién hace las cosas mejor sino digamos desde ciertos parámetros de purismo sino efectivamente cómo podemos hacer las cosas mejor para las luchas y para las comunidades no por un tema de yo sentirme la abogada que pues es algo porque va a las comunidades sino cómo hacer las cosas mejor para las comunidades y yo creo que ahí todas las personas abogadas seamos militantes comunitarias abogadas reinas lo que sea todas tenemos algo que reflexionar y que mejorar entonces creo que ahí hay un punto que es importante también decir y luego dentro de este dentro de esta reflexión de cuáles deben de ser cómo podemos hacer mejores acompañamientos o de cómo acompañamos más bien lo segundo es cómo hacemos mejores acompañamientos insisto con las luchas en el centro y en el centro no sólo desde decir bueno trabajamos para ellas y ellos sino más bien desde cómo quienes acompañamos efectivamente nos volvemos un actor más que busca una relación mucho más horizontal que busca una relación en donde pues sí peso como más horizontal que básicamente se traduce en o que se materializa en estos ejercicios de co-construir con las comunidades un conocimiento político jurídico que insisto redunde en una utilidad concreta para las propias comunidades no asumir que tenemos el conocimiento que más vale sino asumir que también tenemos cosas por aprender que en realidad las estrategias pues siempre son mejores si se construyen junto con las comunidades en un ejercicio de diálogo de saberes y pues poco más entonces yo creo que en principio es es una reflexión es un es un punto muy sencillo no pareciera que es que es muy sencillo es como no sé de quienes ejercemos derechos como no lo ejerzamos desde el escritorio no sino pues al lado de de las personas que están luchando y asumiendo que tenemos cosas por aprender de esas personas yo creo que lo lo complejo es la práctica no este en teoría pues eso yo creo que uno siempre puede decir bueno pues claro yo yo me comprometo yo voy yo hago yo este platico con la gente etcétera etcétera pero pero siempre pues lo lo complejo es cómo cómo se lleva eso a la práctica y desde dónde y qué implicaciones tiene al menos para pues para muchas de las personas yo creo que todas pero bueno no quiero tampoco pero para las personas que escribimos en el libro y sobre todo quienes estudiamos derecho creo que ha implicado un ejercicio de deconstrucción muy radical de todo lo que hemos aprendido como abogados de todo lo que nos enseñaron en la facultad y de todos esos significados culturales de lo que implica ser abogada y de la relación que se construye no solamente con las personas sino también con el derecho yo creo que un concepto que siempre va muy de la mano con estas discusiones es el tema del fetichismo voy a decir una cosa re obvia a las abogadas y abogados nos gusta ganar casos y nos gusta sentar precedentes y eso nos da una gran satisfacción y es así y a veces cuesta mucho trabajo entender que hay situaciones en las que los juicios no necesariamente se hacen para ganarlos o presentar precedentes cuesta mucho trabajo como renunciar a eso a veces en la práctica es como ya estamos aquí ya hicimos la demanda dependiendo del tipo de juicio estamos en los tribunales es desgastante es pesado hacemos lobbying y lo que estamos buscando pues sí claro es ganar insisto y la satisfacción de haber de tener un gran presente pero por ejemplo aquí yo creo que el texto de Alejandro Velázquez es muy ilustrativo al respecto porque pues no siempre la mejor idea es judicializar la judicialización sin organización de base casi no implica nada porque uno puede ganar el juicio con sus complejidades pero si la organización de base no está la ejecución de las sentencias y esto a veces lo decimos así ya parecemos dar aleta la ejecución de las sentencias no es algo jurídico es algo político es tener un instrumento para decir que la ley está de tu lado pero la ley no se va a ejecutar por sí misma la ley no se va a volver realidad por sí misma eso es un ejercicio político porque implica negociaciones implica presiones y a veces es difícil entenderlo ¿no? este a veces por ejemplo los 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 procesos judiciales se inician más con la finalidad de reposicionar políticamente a la comunidad ¿no? este porque a lo mejor no sé para nosotros por ejemplo cuando llevamos Cherán no pensábamos que lo fuéramos a ganar este porque nunca se había ganado algo así pero el punto era de alguna manera también decir bueno tenemos un pie en las instituciones este y que no se que no se refuerce ese discurso de claro esa gente alborotadora que va y cierra carreteras y no va por la vía de las instituciones etcétera este a veces los a veces los juicios tienen una vocación más justamente de fortalecer la organización de base y creo que hay muchos ejemplos de eso o sea a veces el juicio pues no necesariamente va a tener muchas posibilidades pero lo que sí hace es poner una causa común que que ayuda a articular la organización y hay veces en las que también este pues sí a veces por las condiciones políticas por las condiciones en los propios tribunales por los criterios hay veces que pues que judicializar puede ser contraproducente entonces hay veces que se necesita yo creo que la mayor parte de las veces se requiere una buena dosis de imaginación creo que detrás de esto también hay una visión muy utilitarista del derecho aunque ya se ha dicho el derecho como una herramienta pero pero creo que eso también tiene creo que en la práctica también tiene sus dificultades ¿no? porque a veces pues sí o sea uno finalmente lo que le enseñan es pues a tener una fe en la ley y entonces a veces decir no pues en realidad transformar esa visión no sé para mí en lo personal en mi propia práctica esa visión siempre ha significado que lo que yo tengo que hacer es o bueno no yo en particular pero lo que hacemos un poco es vender una interpretación cómo se la vendo a las personas juzgadoras cómo se la vendemos a las personas juzgadoras para que nos la compren ¿no? y no se trata tanto de de hacer un análisis claro para eso hay un punto que es creo que es una ventana muy chiquita que es básicamente cuando se está escribiendo la demanda pues tienes que saber de leyes ¿no? eso pues es medio irremediable pero justo ¿qué pasa cuando cuando construyes esa esa estrategia junto con las comunidades y entonces pues construyes otros objetivos que no son sólo ganar la sentencia no es ganar la sentencia ganar el juicio para qué ganar el juicio cómo hacia dónde queremos que vaya ¿no? en otro evento otra 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 persona defensora decía ¿cómo le arrancamos al derecho lo que queremos que nos dé y eso a veces implica pues dar triples saltos mortales ¿no? no es solamente una cosa de lo que según la técnica se puede hacer o no se puede hacer ¿no? es también partir del punto de que con el derecho se puede hacer prácticamente todo porque las leyes sirven para justificar prácticamente todo ¿no? este que el punto una buena una buena parte de la cuestión está justamente en las interpretaciones ¿no? ¿cómo cómo interpretamos tres palabras del artículo segundo constitucional para partir de ahí lograr que se reconozca el autogobierno para que haya pues el presupuesto directo si ustedes lo buscan en la constitución así tal cual pues no seguramente ya lo saben pues eso no está ¿no? eso ha sido mi interpretación entonces ¿cómo cómo voy yo a hacer que estas personas digan esta interpretación? por aquí le podemos dar y a veces pues y lo digo también por mi propia experiencia porque porque quizá de las abogadas y abogados del colectivo yo soy la más cuadrada pero pero claro porque de pronto siempre es no pero es que eso te lo van a sobreseer es que eso no va a proceder es que hombre ¿cómo crees que alguien te va a comprar que les den presupuesto a las comunidades eso atenta contra el pacto federal yo que sé o sea hay muchas cosas hay muchas limitaciones que a veces nuestra propia mente de abogadas y abogados nos pone así como hay momentos en los que nos da una una fe y una y nos pone así súper positivos no positivistas sino positivos y decimos claro todo lo podemos lograr con la ley y hay otras veces en las que a nosotros a nosotros mismos nos falta capacidad de imaginar lo que podemos hacer con la ley y yo creo que eso es una parte importante también de la práctica militante este desde luego porque a ver bueno yo creo que todo tiene sus complejidades o sea yo creo que si no un poco lo que intentamos también reflexionar es que si no transformamos esa relación con el derecho como que la relación transformar la relación con las comunidades como que se queda mucho o sea porque nosotros podemos insisto podemos ir podemos hablar este podemos no ser no tener estas relaciones mercantilizadas etcétera pero 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 si lo otro pues también nos quedamos a la mitad porque yo puedo ir puedo tener la mejor de las intenciones este pero no sé por ejemplo pues si 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 no revierto mi propia concepción de la relación entre derecho y política la importancia de la movilización política sea un juicio no basta este la movilización política es muy importante entonces este si yo sigo manteniendo como esas reservas pues es difícil ¿no? es difícil aprender a escuchar otras formas de conocimiento entonces yo creo que en ese proceso ayuda mucho la reflexividad respecto del propio conocimiento que yo tengo que no es que es algo que yo voy a aportar pero pero como lo hago justamente incluso a nivel epistémico en las en la mayor horizontalidad posible ¿no? ¿cómo no pongo eso por encima? y a veces el hecho de decir no pues es que este es que eso no procede ¿no? a veces eso mismo es poner por encima el conocimiento con toda la buena intención que yo pueda tener ¿no? a veces ese no procede es un es algo que viene justo de la falta de imaginación es algo que viene de pues sí de de no de no transformar la relación este con el derecho ¿no? y les y no y honestamente o sea en nuestra práctica nosotros tenemos así dos ejemplos súper concretos tanto Cherán como Pichatar o sea en principio pues estaba todo dado para decir esto no va a proceder ¿sí? en Cherán ahora nos parece súper obvio pero hay que recordar que Cherán se dio en 2011 en septiembre metimos la demanda y la reforma de derechos humanos se había aprobado en junio entonces no sabíamos realmente cuál iba a ser el potencial de la reforma que terminó siendo muy importante porque si ustedes recuerdan el problema uno de los uno de los muchos problemas del artículo segundo constitucional pues es que al no reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público no tenían no tenían posibilidad de presentar juicios como comunidades entonces las únicas excepciones a eso eran por ejemplo Oaxaca pero porque sí había una ley que regulaba eso pero en el resto del país en Michoacán en 2011 la constitución del estado ni siquiera se había reformado para adecuarse al artículo segundo constitucional o sea de 2001 a 2011 el congreso no había hecho nada entonces ¿qué fue lo que lo que dijo lo que permitió como desbloquear esa parte pues que el tribunal dijo ah no pues es que esto no es una esto es una cosa de derechos humanos entonces pues alguna comunidad pueden reclamar sus derechos humanos y ahora nos parece una cosa súper obvia pero pero pues antes no lo era ¿no? y la otra es pichátaro justo la discusión hoy que intenta poner el tribunal electoral es que eso no es electoral que eso es administrativo y claro o sea hay una dimensión en la que podría en la que tiene sentido decir claro pues es que lo que pasa es que esto esto es una cuestión de dineros públicos que no es electoral pero pero cuál fue el cálculo ahí decir bueno el tribunal electoral está teniendo una apertura muy importante hacia los derechos indígenas tenemos que aprovecharla ¿no? y cómo le vamos a vender esto al tribunal electoral pues diciendo autogobierno es un derecho político porque implica participación política de las comunidades en los asuntos del estado y así lo entendió el tribunal porque el tribunal en su momento lo que dijo es claro un gobierno tiene que tener todas las las tienen se tienen que generar todas las condiciones necesarias para que pueda para que pueda ejercerse y una condición indispensable es el presupuesto pero eso en un momento se presentó y se y se y se y se luchó porque se entendiera como un derecho político no como un derecho administrativo de gestionar dineros públicos sino por lo que puedes hacer en términos de participación política con los dineros públicos a partir de la autocracia entonces a veces ese no es que es que o sea nos demanda yo creo mucho de imaginación si mucho de apertura mucho de transformar nuestra relación con el derecho de cuestionarnos también lo que nuestras certezas al respecto y eso pues creo que nos lo enseñan las comunidades este y creo que ahí es donde está el gran reto en poder poder transformar nuestras nociones y poder aprender a escuchar y a entender otros conocimientos yo creo que no es a veces porque no es no es solamente ir y sentarte y platicar con la gente es entender cómo se construye ese otro conocimiento ¿sí? de dónde viene cuáles son sus fundamentos cuáles son sus bases porque pues a veces y yo creo y ya con esto me callo porque seguro ya no pasa este una cosa así súper súper básica pero que a veces súper difícil es este entrenamiento que tenemos para en esos diálogos buscar hechos buscar hechos que puedan ser probados de acuerdo de acuerdo a la lógica a la lógica del proceso judicial porque es eso ¿sí? por supuesto el proceso es son bueno eso es y no es pero pero eso es lo que nos enseña ¿no? o sea tú lo que necesitan son hechos concretos que luego puedas probar ¿no? y el contexto ya da lo mismo ¿no? el contexto no le importa al derecho pero entonces pues nuevamente aprender a escuchar aprender a aprender del otro significa también desaprender muchas cosas que yo asumo ¿no? y entonces a ver el contexto de verdad no importa o sea de verdad solamente necesito así deme las fechas en las que el instituto electoral le dijo que no y deme el papel donde se lo notificó ¿no? y ya lo demás pues bueno para el anecdotario pero en realidad lo que necesito para la demanda es esto o sea creo que hay muchas cosas muy concretas ¿cómo escribes una demanda sin sin volver a esta a esta posición de abogada reina vamos a decir ¿cómo introduces el lenguaje la la narrativa y las cosas que son importantes para la comunidad y que muchas veces desde cierta lógica como bueno porque eso no es importante pero pues sí es importante entonces yo creo que estos ejercicios pues siempre requieren mucha reflexividad crítica respecto de la práctica propia y respecto de cómo nos relacionamos con las personas y cómo insisto hacemos que el derecho les dé lo que están buscando más allá de si genero así un gran precedente o pierdo terriblemente ¿cómo hacemos que incluso perdiendo el derecho pueda dar algo? nosotros hemos ganado juicios en teoría pero en la práctica los perdimos porque esas sentencias no nos daban nada entonces incluso eso a veces ganar el juicio no significa que ganamos cosas las cosas que estamos buscando entonces un poco como revertir como reflexionar creo que ese es un camino importante insisto no para decir somos las abogadas más puras las abogadas comunitarias más puras o las abogadas militantes más puras sino para hacer cosas que logren los objetivos que estamos buscando que son apoyar en las luchas de las comunidades muchas gracias y ahora damos paso al coordinador Orlando Aragón Andrade quien es licenciado en derecho maestro de historia de México y doctor en ciencias antropológicas actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia desde donde coordina laboratorios de antropología política y del estado su investigación se ha enfocado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas el pluralismo jurídico el uso contrahegemónico del derecho estatal la descolonización del derecho las epistemologías del sur y de manera relevante la construcción de una antropología jurídica militante su último libro fue descolonizando el constitucionalismo más allá de las promesas falsas imposibles que editó junto a Boventura de Sousa Sabios de manera conjunta su trabajo académico asesora jurídica y políticamente distintas luchas por la autonomía y el gobierno que ejeran en México desde el colectivo emancipaciones del cual es mi mejor futuro muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todas y a todos los presentes no puedo dejar de agradecer pues a los amigos de la clínica jurídica por supuesto al profesor Puglia el profesor Simón que están acá también el profesor Gabriel y claro de manera pues muy muy relevante a nuestros queridos colegas maestros que compañeros compañeras que nos hacen el favor de compartir unas palabras sobre el libro que coordinamos con Erika y que hoy estamos presentando al profesor Jesús Antonio de la Torra Rangel que pues es como todos sabemos una referencia en estos temas en varios de las discusiones que estamos teniendo y por supuesto a Ivette que también efectivamente como dice ella ya tengo un rato al menos yo no poderla saludar personalmente pero pues que nos da mucho gusto saludarla aunque sea por este medio y por supuesto también a mi camarada nos decimos a Erika que también ya no es tan común coincidir en espacios académicos no también aprovechar el saludo para los compañeros de la Candelaria que también siempre es un gusto saludarles en Chiapas ahora en Puebla en Michoacán no sé que nos nos encontremos bueno miren creo que ya 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 se ha dicho mucho no este igual que Erika las palabras que tanto la maestra Iber como el profesor Jesús Antonio nos han compartido sobre el libro por supuesto también algunos de los comentarios de Erika nos ayudan a contextualizar más el texto decirles quizás a puntualizar algunas algunas cosas que nos han dicho y ya son pocas creo que el libro justamente surge primero de una idea en la cual efectivamente observábamos que la literatura socio jurídica principalmente trataba el tema de la defensa de los derechos humanos de manera homogénea es decir si todos como se pregunta el libro hicieramos lo mismo y claro entre nosotros mismos nos conocemos algunos y puedes observar justamente que nos trabajamos igual por distintas razones como lo dice Erika no se trataba de decir quién es mejor o quién es peor sino pues también dependiendo de nuestras propias condiciones laborales económicas profesionales de conocimiento etcétera decir también que al mismo tiempo éramos conscientes de que América Latina particularmente es heredera de una rica tradición de abogados comprometidos de abogados críticos y que para nada es algo nuevo por supuesto una cosa que tiene décadas y que ha sido estudiado de manera también amplia digamos por la literatura sobre todo de la sociología jurídica quizás quizás más bien lo que nosotros nos 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 preocupaba y sobre todo quizás porque tanto en el caso de Erika y mío somos antropólogos además de abogados era una cuestión que si bien estaba había sido enunciado en algunos textos muchos en realidad en pocos por eso también un poco el texto que vamos a presentar hace en un momento es importante porque ese texto sí ya ponía el lente vamos a decirlo así en esa cuestión que nos interesaba es no solamente decir construimos estamos comprometidos con los pueblos con las comunidades incluso construimos con ellos las estrategias del conocimiento el punto es cómo una cosa que a nosotros nos pasa mucho sobre todo en la antropología es que nuestros jóvenes estudiantes siempre te preguntan cómo entrar a CAM cómo hacer etnografía cómo voy a llegar a la comunidad y voy a empezar a trabajar o al universo a lo colectivo en el cual va a ser y claro también creo que un estudiante de derechos se debería de preguntar cómo yo puedo colaborar con un proceso político eso no está dado uno puede decir en un enunciado hay que colaborar después ¿cómo? ¿no? y claro uno lo hace muchas veces a partir pues de tu propio entendimiento de tus propias bases de lo que uno cree que está bien el problema es como ya lo dijo Erika las concepciones de lo que nosotros creemos que está bien están mediadas por nuestra educación jurídica ¿no? y yo creo que no hay nada más común entre los abogados en pensar que nosotros somos como una suerte de médicos es decir nosotros somos el que receta cómo se soluciona un problema y y a partir justamente de esta cuestión la vimos transversalizada en muchas de las prácticas jurídicas que perviven en nuestros días por supuesto en la más tradicional eso es normal tienes un cliente te va te plantea un problema y tú como abogado resuelves dices mira por acá le vamos a hacer traeme esto traeme el otro y por ahí resuelvemos ¿no? pero también es cierto que eso ocurre mucho en la defensa de derechos también quizás de otra manera quizás de otros con otros discursos pero que nos parecía que pues es la introyección justamente de algo que Erika también ha estudiado mucho que son prácticamente lo que estuvo hablando las culturas jurídicas porque también los abogados tenemos culturas propias en lo que entonces ¿cuáles son nuestros imaginarios de nuestra profesión? ¿cómo imaginamos que funciona la ley y el derecho? y entonces el libro justamente planteándose una preocupación que nos parecía al mismo tiempo políticamente relevante y analíticamente necesaria avanzó justamente en preguntarnos esas diferencias ¿no? en preguntarnos cómo hacíamos para dos cosas una mejorar nuestras prácticas a la luz de un diálogo ¿no? en confianza con compañeras con compañeros que trabajamos con movimientos ¿no? que nos conocemos que hemos coincidido en distintas luchas como en el caso de Gabriel y de Ivette ¿no? como en el caso de Alejandro como en el caso prácticamente de todos los que escriben en ese libro sabemos quiénes somos y nos respetamos y nos conocemos y hemos aprendido creo que unos de otros ¿no? entonces decíamos bueno esa reflexión que además es no sé si centenaria pero sí por lo menos de décadas porque bueno como también lo vamos a ver en la presentación del libro más al rato pues esa comunicación ha existido desde hace mucho tiempo pero ¿por qué nosotros no nos sentamos a escribir sobre eso y a y a reflexionar sobre eso? ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿no? ¿cuáles son nuestras insatisfacciones? ¿cuáles son las cosas que nosotros pensamos que también están bien? y y y entonces es motivada justamente por la necesidad de mejorar pero también de hacer algo que que creo que va un poco por el comentario del profesor Jesús Antonio ¿no? pocas veces creo yo la gente que estamos más involucrada en los procesos de defensa de luchas sociales de comunidades de movimientos nos sentamos a escribir no es que esto sea nuevo no es que otros no lo hayan hecho quizás en sus propias condiciones y con sus propias especializaciones ¿no? este pero pues claro los tiempos de la lucha realmente te consumen la vida ¿no? estás muy preocupado en sacar los juicios en acompañar etcétera y en el espacio seguramente ustedes todos los que están aquí participando en eso después del tiempo que tienen para su tesis para una investigación para un artículo es es minúsculo uno lo escribe de noche o desprimiendole arañándole el tiempo por donde están pero es fundamental hacerlo porque porque si no justamente nos quedamos silenciados ¿no? y una de las cosas que desde mi punto de vista y es una cosa que hemos platicado muchas veces con los compañeros de crítica jurídica es que a mi parecer ¿no? y creo que al de varios si podemos hacer una crítica a crítica jurídica que ha aportado muchísimo por supuesto este es que sigue siendo sumamente teórica ¿no? y que muchas veces justamente nuestros propios alumnos suelen ser muy recelosos de esa literatura porque dicen bueno ¿y esto cómo me va a ayudar a ganar un juicio? ¿no? todo bien con que la interpretación del texto de Marx es esta y no es la otra y o de tal o cual pero eso ¿cómo lo 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 atterrizo? por supuesto que eso tiene un lugar la crítica jurídica en un sentido teórico es muy importante ¿no? quiere decir que eso no es importante solo que cuando se queda nada más en quién interpreta mejor a Marx pues después este el asunto es que los procesos sociales no se ganan con interpretaciones sobre eso uno tiene que como ya lo dijo Erika como lo han dicho ser un abogado un abogado abogado calificado no no es que al derecho pero al mismo tiempo que tenga esta capacidad de bajar estas reflexiones teórico políticas al campo entonces ese ejercicio crítico nos parecía por un lado la necesidad de mejorar nuestras prácticas pero por otro lado también hacer ese aporte a la literatura académica para la formación de nuevos abogados o abogadas que se dedicaran a esto ese texto también plantea como una invitación a eso hay muchos chicos yo no sé si sea el caso aquí de Rivero imagino que sí pero cuando yo daba clases en derecho ya hace tiempo que no de clase de antropología más hace tiempo la inmensa mayoría de los alumnos tenían un genio interés por la justicia desafortunadamente después de la carrera algo pasa que salen por otro lado pero este la situación es que quizás también nosotros dejamos de incidir en ese espacio si no construimos literatura que al menos permita que los jóvenes entren y ganar justamente el derecho a nacer del pueblo o el derecho insurgente o otro derecho es posible o lo que ustedes gusten y más porque también si abandonamos ese espacio nada más a la literatura y a los estudios tradicionales pues también de alguna forma estamos siendo partícipes de la reproducción de esa forma de entender el derecho entonces en ese sentido son las dos cosas que nos impulsaron principalmente a escribir esto por supuesto esto no tendría sentido ni siquiera hubiéramos llegado a este punto sin el trabajo que como ya comentó Erika brevemente hemos hecho con el colectivo de las situaciones porque esta no es una reflexión propiamente académica es un trabajo como el que se hace acá de acompañamiento a las comunidades donde te surgen las preguntas y no uno sigue pensando en otras cosas por decirlo de alguna manera entonces esa inquietud poniéndola en diálogo con abogados populares del Brasil con antropólogos colegas nuestros con sociólogos nuestros con otros abogados acá de México y de varias partes fue que dijimos oye pues como que a todos nos hace esta preocupación entonces ¿por qué no escribimos una cosa que además permita justamente dejar un texto y una reflexión potente sobre nuestras formas de hacer nuestro trabajo y y también ponernos frente al espejo por decirlo de alguna manera ¿no? y de eso pues justamente sale una reflexión que que creo yo termina siendo la la vocación o la aspiración del texto ¿no? darse cuenta que gran parte del conocimiento jurídico liberal el conocimiento el conocimiento tradicional del derecho no es útil para las comunidades indígenas ¿no? y no es útil para las comunidades indígenas porque lo han enseñado justamente las epistemologías feministas todo conocimiento es situado y generalmente la el conocimiento la producción de textos de literatura de teoría jurídica está hecho desde un lugar neutral está hecho desde un lugar realmente privilegiado de los universitarios en donde pensamos el derecho desde ahí o lo pensamos desde el lugar de de los jueces de los tribunales de las organizaciones y por eso también tenemos una narrativa del de la lucha por los derechos que invisibiliza a las comunidades indígenas que los deja de un lado entonces quienes se convierten en los actores de esos discursos son los abogados o son los tribunales pero realmente quien pelea por los derechos como hoy lo estamos viendo son más los propios pueblos ¿no? porque también efectivamente como podemos aquí aplicar justamente esta cuestión el de que esos derechos nacen del pueblo nacen de las luchas nacen de las aspiraciones sociales los abogados lo que hacemos es acompañar de forma jurídica en ciertos espacios porque de forma jurídica ya lo tienen en otros espacios y encauzar por decirlo de alguna manera pero nos hace falta escribir nos hace falta imaginar desde ahí y no solamente en un ejercicio de reflexividad nos hace falta una cosa que creo que es gran parte del corazón de este proyecto en un futuro ¿no? una desnaturalizar las metodologías de compartición de conocimientos que tienen los propios pueblos y las comunidades es decir las comunidades a diferencia de la academia ciencias sociales o del derecho si tienen formas vamos a decirle metodologías descolonizadas para compartir conocimientos ¿qué pasa en una asamblea? aquí por mis compañeros de la candelaria saben perfectamente uno habla no es nada más una reunión para tomar una decisión si lo es ¿no? vamos a instalar casillas o no pero no es nada más porque sí sino que la gente habla platica sus experiencias comparte sus saberes da sus razones argumenta de alguna manera y entonces te somete a consideración ¿instalamos o no instalamos? no, no instalamos bueno pero no es una decisión irracional es una forma de compartir conocimientos y de crear conocimientos no es no es un conocimiento que va a un libro generalmente no es un conocimiento que va a otro lado es un conocimiento para la vida para la lucha para la resistencia y en ese sentido creo que nosotros como acompañantes tenemos que visibilizar esas formas y aprender de esas formas tenemos que construir de esas formas y creo que el libro un poco se preocupa o mucho se preocupa de eso como les digo no es lo mismo decir hay que dialogar entonces ¿cómo? ¿y cuáles son los mecanismos? ¿y cuáles son los medios? y ahí entonces se trata de no nada más digamos saber del derecho si en este caso se trata de aprender de las comunidades se trata también de ¿por qué yo voy a hacer por ejemplo Focus Group? si las comunidades ya tienen sus propios mecanismos de compartición de conocimiento lo mejor yo aprendo esa sería realmente la forma de descolonizar nuestras prácticas del derecho y por otro lado la otra cuestión que parte de lo que yo ahí intento hacer en un ejercicio que recurro a un conocido a un amigo a Manuel Vázquez Intero es el tema de visibilizar también categorías analíticas o conceptos que nos permitan mostrar fenómenos que desde el lugar del académico que desde el lugar del poder son inexistentes para la teoría jurídica es decir muy distinto es mirar y observar y aprender del derecho desde la posición del pueblo de la candela de su proceso que ya lo comentaron a verlo quizás si entrevistamos a estos magistrados que poseban las manos ¿no? o de los ministros de la corte ellos dirán no pues yo estoy aplicando el derecho o qué sé yo pero una experiencia y una serie de fenómenos que se pueden observar se verán desde los pueblos que resisten y desde los pueblos que luchan que puede ser muy diferente ahora el problema con eso es que no tenemos categorías para para nominarles como igual el tema de las metodologías somos ciegos ante eso porque lo que hemos aprendido es lo que lo que está en esta otra literatura y creo que en ese sentido es nuestro planteamiento de lo nuevo militante o sea esta nueva militante desborda el compromiso político que es muy importante y que sin ese no vas a ningún lado por supuesto el participar con las luchas y estar ahí es muy importante sin eso no vas pero esta forma de aprender con los pueblos y con las comunidades y poner el lente en cómo hacer eso porque como bien se ha dicho no basta querer ir al sur o al sur emergente al sur que lucha al sur que resiste como está fuera de resistencia hay que saber dialogar con el sur yo puedo decir estoy comprometido pero después no sé cómo cómo dialogar entonces este el texto apunta hacia allá apunta hacia esa hacia esa aspiración desde múltiples experiencias desde múltiples referentes y desde múltiples situaciones creo que es hacia donde intentamos enfocar el texto y bueno pues contamos con la fortuna para cerrar mi intervención pues de la participación y de la contribución como ya también se dieron de varios compañeros compañeras la mayoría este abogados porque es un diálogo más robusto entre abogados pero que también contamos con antropólogos sociólogos sociólogos este y otros compañeros por ejemplo un trabajo que en su momento al mismo tiempo sigue pareciendo muy interesante el traductor hay muchos pueblos que no hablan una lengua una lengua en el caso por ejemplo de nuestra compañera ricarda que es alemán y que por ejemplo los pueblos de la amazonía con el que ella trabaja pues no solamente requieren un traductor al castellano que a lo mejor la gente puede algunos hablar castellano pero luego para buscar financiamientos apoyos internacionales etcétera se requieren inglés etcétera ¿cómo traduces es un problema serio? ¿cómo traduces sin traicionar como se dice o sin imponer un imaginario que va más allá de lo que la gente aspira demanda etcétera que es también un problema que nosotros tenemos si se fijan cuando a nosotros nos confía en un caso ¿cómo no también desvirtuamos la demanda que quiere la comunidad? ¿cómo al traducirla nosotros al campo jurídico y al decir escogemos este procedimiento o no la llevamos sin querer pues por decirlo así por otro lado que ya no es el que plantea la comunidad o como como lo decía Erika en un acto tan sencillo como hacer una demanda si estamos hablando de un movimiento político planteamos palabras demandas cuestionamientos que permitan también hacer presencia y resonancia del caso en particular entonces son un sinnúmero de elementos que nos permiten pues hacer justamente esta invitación que para nada es un punto de llegada como decimos es apenas es una invitación es un punto que nos parece que es necesario seguir discutiendo seguir reflexionando y sobre todo pues seguir aprendiendo porque creo yo que como les digo mucho se ha hecho hay mucho muchísimo pero mucho pero poco se ha escrito y creo que ahora sí para cerrar vale la pena generar más también esta parte de nuestra reflexión situada sobre metodologías y conocimientos conceptos en este caso por ejemplo yo pongo una cosa que digo a los científicos sociales nos cuesta mucho el tema de construir conocimientos porque también pues vivimos en un entorno de colonialismo académico realmente nos convertimos en maquiladores de datos empíricos para aplicar teoría del extranjero generalmente del norte global y eso siempre me ha llamado la atención como los compañeros de las comunidades tienen más claridad en eso este caso de Manuel Vázquez Quintero que es el que al menos yo he escuchado que empezó a hablar de eso de el abogado comunitario me parece que lo resolvió de una forma muy clara sé que hay otra gente que ha hablado de abogados comunitarios incluso en Estados Unidos pero bueno una cosa son las comunidades como ya lo dijo y otra cosa son las comunidades allá que no se refieren propiamente a comunidades indígenas y entonces creo que ese tipo de cosas nos permiten tener un conocimiento más fino por eso también yo pienso que el tema de la abogacía popular está muy construida en su raíz brasileña no porque no pueda ser utilizada en otros contextos pero me parece que uno también tendría que desde México hacer los propios sus propias aportaciones para estar en un diálogo también obviamente con nuestros amigos hermanos brasileños y de otras regiones que también están pensando que también están luchando que también están resistiendo y bueno pues es eso una invitación a este tipo de temas de problemáticas y sobre todo creo yo de esfuerzo gracias con esta presentación pasamos a una ronda de preguntas y respuestas proponemos que sean tres que se hagan tres preguntas y que posteriormente se den las respuestas muchas gracias bueno bienvenidos a los profesores a los doctores que nos acompañan bueno voy a ahorrar palabras porque tenemos un poquito tiempo voy a comentar cuatro puntos rápidamente así a plasasos para escuchar más las reacciones que creo que yo quisiera decir la primera idea que se viene a la mente es que antes de ganarle por golpiza a la sociedad dominante a punta de amparos creo que la sociedad dominante se va a destruir más rápidamente a sí misma que nuestros amparos bueno eso es una cosa dos y veo que a veces cuando pensamos casos como el de Cherán que fue una victoria indudablemente podemos pensar que hemos quebrado el estado que lo hemos fracturado pero resulta que a la luz de la experiencia de Cherán y de Michoacán y de otros países también parece que más bien el estado y la cultura dominante se doblan pero no se quiebran se recompone y vuelven a reconstruir nuevos mecanismos de digamos de contrarresistencia tres debe existir un sur para poderlo detener y ese digamos que es un compromiso pues de las comunidades porque pues si hacemos un análisis del catálogo de derechos de los pueblos indígenas derecho a la educación indígena territorios y hábitats indígenas gobierno comunitario cosmovisión indígena organización económica actividades económicas pues tiene que existir para poderlas defender y a veces se pierde de vista aunque sea muy obvio sobre todo en las comunidades se pierde de vista aunque parezca muy obvio que lo que estamos tratando de salvar es lo que es lo que a veces las comunidades van abandonando ¿no? entonces bueno pues llamar la atención de que para que podamos caminar al sur tiene que existir un sur y lo último es el comentario sobre el riesgo de meterse a la arena judicial la arena judicial es un espacio en donde se habla un lenguaje eno a las comunidades no solamente desde el punto de vista del español ¿no? sino también del lenguaje jurídico además son espacios en donde ellos están en una posición hegemónica el estado con sus jueces sus ministros sus magistrados y también se manejan en sus tiempos a su velocidad con sus propias lógicas como los intereses nacionales de manera que a veces dar batallas en la arena judicial puede resultar un tiro por la culata porque finalmente si pierdes como suele ocurrir en la arena judicial legitimas el uso de la fuerza en contra de los intereses de las luchas populares que intentabas defender bueno serían esas cuatro ideas que quise compartir muchas gracias buenas tardes primero que todo y gracias por estar aquí con con nosotros quiero decirles yo no soy abogada y estoy socióloga y estoy más interesada en ya los textos que está de los que están hablando de los que hablamos más tarde y obviamente el que presentó el honor justo quisiera abundar en el punto 2 que Julio comentaba si podrían comentarnos pues estos recursos que ha implementado el estado a partir de 2011 con la Italia de China cuáles son todos estos recursos que ahora ha implementado y que de alguna manera están entorpeciendo o alargando las luchas de otros pueblos como de la calle gracias los comentarios el primero es interesante que en las luchas de las comunidades y pueblos indígenas en particular en el caso de Candelaria el tema sea el de el reconocimiento de las comunidades y pueblos como sujetos de derecho público no de interés público y esto es un interesante porque ese punto debió haber entrado a la constitución al artículo segundo porque era parte del texto que la COCOPA entonces redactó retomando los acuerdos de San Andrés la Reinser era un acuerdo ya entre el STLE y el gobierno federal el reconocimiento de esta naturaleza fue la Secretaría de Gobernación entonces sacaron el ECHEFET donde sacaron ese texto les pareció que era un exceso etcétera y eso fue la causa que provocó la ruptura del diálogo en San Andrés y la salida del ECHEFET en la sesión es interesante porque no es como muchos piensan una ocurrencia excesiva de los pueblos y comunidades era parte de un proceso de diálogo de negociación de análisis muy amplio y es en ese sentido una manera que vale mucho la pena retomar sabiendo que tiene esos antecedentes según comentar es a propósito de lo que usted dedica decir de que faltó mucho esto que mencionaba como su propio proceso de reconstrucción de su formación de abogado me sé pensar en la jornada de repensar la justicia desde estas formas transformadoras del derecho me pregunto si habría que repensar la justicia aún al margen o en contra del derecho a eso me llevaba su palabra de construcción y en términos de Efraín Capiz los tres citado aquí lo que él buscaba en esas capacitaciones que daban las comunidades sindicatos etcétera era dar instrumentos jurídicos pero su propósito en el fondo era crear conciencia de clase en sus propias palabras conciencia de clase más que formar abogados no profesionales el caso de Candelaria ahora los compañeros informan que decidieron no poner una casilla electoral no se propusieron ganar las elecciones en su comunidad sino romper el orden jurídico rechazando la instalación de una casilla es en esa misma línea punta o el caso que conocí de las luchas inquilinarias de los ochentas en la ciudad de México la y el derecho no pasaba de ser una forma de lucha en la terminología de izquierda entonces y ni siquiera era la forma de lucha más importante la más importante era la organización de la movilización de la gente porque además no tenía futuro esa lucha jurídica las demandas de terminación de contrato contra los inquilinos irremediablemente no había ninguna posibilidad de acuerdo con la ley de ganarles solo servían los juicios para ganar tiempo y ese tiempo servía para organizar a la gente y cuando la sentencia salía ya ordenando la desocupación había una movilización de la gente que se oponía por la fuerza a permitir esos desalojos llegaron a conflictos de enfrentamiento de con 300 granaderos en fin este pero ya ahí no era un instrumento del derecho sino solo una una forma de lucha que servía para preparar las otras formas de lucha esto a eso podría llamarse pensar la justicia aún al margen o en contra del derecho pero me pregunten esta es una universidad que se enseña derecho ¿cómo enseñar para que no sea necesario después de construir sino cómo enseñar el derecho en esta lógica de la justicia que pasa por la organización de los pueblos y comunidades indígenas o de otros sectores populares cómo capacitar abogados ya desde esa lógica desde la propia desde su propia información gracias eh escrava que quisiéramos este quisiera pedirles entonces eh pudiera ser breve excusos las puestas puesto que están en el cauto gracias gracias sobre la cuestión planteada al final sobre justicia y derecho he sido profesor eh durante más de 45 años de filosofía del derecho y y bueno son temas eh o sea el modo que eh enseño la filosofía del derecho pues evidentemente hago esa separación y si aquí se dice que se enseña derecho eh con justicia eh yo diría que una cuestión fundamental en la carrera de derecho sería la reflexión sobre la justicia basado y ubicado aquí en la propia tradición eh del naturalismo clásico de los jesuitas este no es eh momento para entrar más detalle sobre eso pero también decir que un curso de filosofía del derecho puede que le llame la atención a uno o dos el planteamiento distinto que es mi experiencia la cuestión está en que la reproducción del derecho se da en el aula pero en las otras currículas que no son que no es la filosofía del derecho es decir se enseña el derecho y como lo aprendemos lo reproducimos en las prácticas y traemos toda la tradición del eh positivismo jurídico en sus distintas vertientes y con eso me quedo bueno rapidísimo en la mina telegráfico para dar oportunidad una de las cosas que decía yo la respondería con el título de un libro que acaba de salir como que la revolución no se litigara no efectivamente el derecho no 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 trasciende esos cambios radicales creo que nuestra experiencia el uso del derecho el uso contra el hegemónico del derecho que nosotros llamamos este aspira a generar riendas que también va por lo que decías riendas que efectivamente se pueden sanar ahí es el tema de lo que dice Erika no podemos ser petichistas no podemos pensar que con un juicio rompimos el queso por decirlo de alguna manera esto nos lleva a una cosa que tampoco sabíamos nosotros cuando todo esto es que la noche nunca se acaba y que entonces pues tienes que estar regando dando dando el proceso de Michoacán es que ganamos un juicio y ya se hizo de estos dos juicios que habla Erika pues después hemos hecho en ese tiempo hemos hecho qué sé yo cantidad de juicios y hemos cambiado leyes se tiene que entender que además el derecho estatal no es monolítico como también nos lo enseñan el derecho estatal también es plural también es diverso no es lo mismo efectivamente lo que siempre en Capiz con el derecho agrario a lo que hacemos por ejemplo nosotros la oportunidad incluso para el diálogo de saberes en el derecho agrario que en los juicios de derechos humanos es distinta porque los procedimientos judiciales son distintos porque la cultura jurídica es distinta eso también es importante como entenderlo que vayamos problematizando justamente un entendimiento del derecho estatal que parece siempre como homogéneo pero que no lo es es interespecializado por decirlo de alguna manera ¿cómo se ha reconstituido el Estado? bueno pues justamente entender una de las cosas que nosotros hemos estado impulsando también con Erika y con otros compañeros es entender al derecho de una manera bien diferente a la que nos enseñan en la facultad por ejemplo creo que lo comentaban los compañeros de la Candelaria ¿cómo entienden los pueblos que tienen derechos reconocidos pero que incluso los jueces que son los encargados de aplicarlo no lo hacen? y ese es un sentimiento que ha sido constante en nuestro trabajo entonces a partir de eso nosotros hemos dicho es que el orden jurídico es esquizofránico en nuestros tiempos ¿qué quiere decir con esto? que hay leyes que te dicen una cosa y otras que te dicen otra cosa hay sentencias que te dicen una cosa como las del tribunal electoral y otras sentencias que te dicen otra cosa como las de la Suprema Corte de Justicia y entonces ¿de qué estamos hablando? si todo es el mismo texto o están interpretando el artículo 2 pero nuestra cultura jurídica nos hace pensar que el derecho estatal es plano y no el Estado también es una arena de disputa y cada entidad estatal también está constituida por actores discursos oportunidades distintas una cosa que decía Erika no lo decía así pero ¿a qué vía nos vamos? y sabemos como somos abogados ¿qué vía escogemos? para reclamar una demanda y ahí está mucha de la posibilidad de éxito o de fracaso en una estrategia en una estrategia judicial decir yo creo que el comentario que se ha dicho y con este cierro yo fíjense ustedes también este comentario que han hecho y que yo también justamente aprendiendo de los profesores que tienen esta experiencia de los años 80 previas 90 etcétera en donde nosotros pues apenas éramos estudiantes yo era en Capiz por ejemplo cuando estaba empezando mi carrera en derecho pero nosotros en el colectivo creo que poco o nada tenemos que ver con su escuela por supuesto porque ella era un abogado mayor y que era un referente en el tema del derecho agravio sin embargo una de las cosas que nosotros hemos sostenido en contra de también de cierto entendimiento de la izquierda es que las luchas jurídicas y la lucha política no están contra puestas ni peleas sino que ha sido una tradición de los pueblos oprimidos combinarlas ¿no? y cuando decimos combinarlas no es supeditar la lucha política a la lucha jurídica ya se dijo la lucha jurídica y por eso desde el retomado a propósito del comentario esto de que la revolución no será litigada la lucha jurídica no te da ese horizonte ese horizonte te lo puede dar la lucha política organizada de los pueblos pero sin embargo la lucha jurídica te puede abrir espacios con linturas grietas oportunidades para ir incrementadas las cosas no están peleadas aparentemente también cierta literatura lo quiere plantear si recurres al derecho ya estás mal porque ya te gubernamentalizaste o ya te vendiste o ya hiciste es una cosa que traiciona la lucha política creo que la experiencia de los pueblos en resistencia los pueblos rurales las comillas indígenas los pueblos urbanos las polonias etcétera está llena de experiencias como justamente la del marzón ventas etcétera y como otras tantas por supuesto canal de chagradia etcétera del derecho la esquizofrenia del derecho y la esquizofrenia del estado así una cosa quizá muy concreta un obstáculo muy concreto las burocracias o sea al final volverte gobierno en esta en esta en esta vía por decirlo de alguna manera implica que no sales del estado o sea Cherán es un municipio indígena pero pues es un municipio y tienen hacia afuera tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos entonces claro te dicen bueno entonces ahora bueno como municipio por ejemplo tener presupuesto pues no tiene problema porque los municipios tienen presupuesto pero tú para ejercer ese presupuesto tienes reglas de operación y esas reglas de operación no tienen ni la más remota perspectiva intercultural o sea toda la parte administrativa pues es así la ese es el brazo duro del derecho administrativo o sea no no tiene ninguna ninguna lógica intercultural entonces tiene lo que hace pues que poco a poco también te va jalando a a reproducirlas pues muchas muchas prácticas muchas prácticas ¿no? o sea no es tan sencillo se intenta por ejemplo que las asambleas decidan la obra pública pero eso no es tan sencillo de ejecutar así tal cuadro entonces ese es uno o el tema de las policías por ejemplo ¿no? es como hace muy bien autodeterminación y tal pero necesitan pasar por todos los controles y por todos los procesos igual que cualquier policía entonces pues ahí hay hay problemas y hay temas en los que dicen es una es una una de las formas ¿no? dicen así muy bien autogobierno autodeterminación pero pues al final te obligan todo el tiempo a cuadrarte a las formas del Estado y entonces eso limita mucho por ejemplo bueno no sé si lo limita mucho pero pero porque creo que se sigue intentando se abren nuevas luchas porque al final es esta o sea es luchar a ese nivel administrativo y es también luchar por otras formas de gobernar o sea que el autogobierno significa no solamente autoridades tradicionales y tal sino cómo cómo construyes también las generaciones ¿no? y yo creo que y eso pues es el siguiente el siguiente paso al final este pues son 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 procesos y son proyectos y nadie llega sabiendo ¿no? entonces están en proceso de construcción y finalmente en esta cuestión de 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 cómo enseñar en esta lógica para que después no haga falta de construir yo creo que esa es la pregunta del millón porque efectivamente como decía Jesús Antonio uno de los grandes problemas es que las materias en donde de pronto se dan ciertos contenidos que pueden ayudar son materias muy liminales entonces no te enseñan el derecho civil con una con una con una perspectiva así te lo enseñan pues como toda la vida y yo creo que al menos en nuestra experiencia porque el colectivo emancipaciones surge en primer lugar de un seminario en el contexto de una maestría de que pues tenía como foco los estudios críticos e interdisciplinarios del derecho y yo creo que las perspectivas críticas en la formación son súper importantes pero creo también que siempre tiene que existir ese balance no es por una parte entender no sé la premisa marxista de que el derecho es un instrumento de dominación pero a la vez también entender que el derecho tiene grietas que el derecho es esquizofrénico que le podemos arrancar cosas al derecho que solamente es una estrategia de lucha pero que no es no necesariamente ni la más importante ni la central o sea yo pensaba por ejemplo mucho en el proyecto de la UACM y entonces intentaron justamente darle mucha fuerza a estas materias de sociología jurídica de filosofía jurídica ellos tenían por ejemplo antropología jurídica pero ahí hay dos temas uno que muchas veces pues la teoría crítica en general no es tan o las teorías críticas no son tan comunes entonces no siempre es tan fácil encontrar quién de esas materias y dos que a veces eso termina sobreponiéndose a a las herramientas jurídicas es como decir bueno pues si el derecho no sirve para nada entonces pues no le ponemos o sea en lugar de de hacer como este ejercicio de cómo podemos enseñar derecho civil con una perspectiva crítica o sea que tú sepas lo que es un contrato pero que sepas también las implicaciones estructurales de un contrato por ejemplo pues eso yo creo que ahí es donde tenemos el reto porque creo que eso es lo que no hemos logrado a veces pensamos que lo que necesitamos es darle centralidad a las materias interdisciplinarias que yo creo que la interdisciplinaridad por sí misma no basta si no va de la mano con una perspectiva crítica pero bueno muchas veces como no no hagamos una démosle mucho más centralidad a la sociología a la antropología a la filosofía pero si lo otro se sigue enseñando de las mismas maneras pues si no no tiene como pues son dos cosas que no se hablan entonces al final y creo que por eso también es muy importante pensar en teorías críticas o sea son muy importantes las teorías que 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 reflexionan sobre cómo funciona el poder pero muchas veces esas teorías se quedan ahí como no pues entonces no solo estamos condenados a refuncionalizar el poder y no hay más pero y ahí es donde necesitamos entonces otras teorías críticas que nos permitan decir bueno pero cómo podemos aprovechar este conocimiento respecto de cómo funciona el poder para generar estrategias que nos permitan aprovechar esas grietas y finalmente yo creo que también el tema de la el tema de la práctica o sea pero esta práctica que 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 busque no solamente salir de la universidad para ir a los espacios de lucha sino que nos dé también como decíamos herramientas para aprender otras cosas para aprender otros conocimientos por ejemplo yo creo que estas estrategias de educación popular que no las hemos este pues a lo mejor explotado tanto acá podrían ser también una buena manera de pensar en sacar a nuestros estudiantes de la universidad o sea que no estén solo en la universidad sino que estén afuera pero con esas con esas otras pues sí con herramientas para construir y para entender las cosas también desde otros lugares yo creo que siempre es como medio unir y ven muchísimas gracias doctora Erika bueno con esto damos por concluida esta primera presentación del libro y nos invitamos a que también nos acompañen en la presentación del libro del doctor Jesús Antonio de la Torre y bueno este se instaló al menos este pequeño espacio para la compra del libro en caso de que les haya interesado creo que es un texto que propone muchísimas un enfoque diferenciado del derecho creo que ya haya sido tocado en otros textos pero ahora lo ponen desde una perspectiva militante entonces agradecer también la participación de los del doctor Jesús Antonio de la Torre y de Ivette quien nos acompañó en línea por los comentarios que hacen esta obra y felicitar por otro lado también este gran logro al equipo de trabajo elegido por la Erika muchas gracias